Hola, papi. Hola, papi Jenny. ¿Qué hay más que hacer ahí? Yo estoy acertado. Por eso, no, hay que levantarnos de la silla y mover el cuerpo para que se despierte. Vamos a subir las manitas entonces. A ver, vamos a subir las manitas. A los lados. Al frente. Al frente. Al frente. A la profe, no se escucha. Yo sí los escucho bien. A la sorella, ¿ahí lo escucha? Se escucha muy bajito. ¿Aquí? ¿Tampoco lo escucha? No. ¿Por qué? Muy bajito, muchísimo bajito. Hasta cero. ¿No me escucha? Muy bajito, muy vampirito. Ay, por Dios. Está muy bajito. Sí. ¿Tampoco lo escucha? 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 Bueno. Entonces, vamos a hacer silencio para que me escuchen. Estoy hablando muy fuerte. No sé qué moverle ya. Buenos días, Jerónimo. Bueno. Buenos días, Jerónimo. Bueno, vamos a trabajar. ¿Recuerdan que antes de lunes hicimos colección y conjuntos? Entonces, hoy vamos a trabajar conjuntos, pero por tamaño. ¿Listo? ¿Tienen sus pichitas de diferentes tamaños? A ver si se puede apreciar. Sí. Mira. Yo tengo de estas. ¿Ustedes tienen? No, yo no tengo carritos. No, perfecto. Bueno, entonces vamos a tener carritos, pero debemos tener de diferentes tamaños. Ojetos de diferentes tamaños. ¿Listo? Sí, tengo muchos. Bueno, entonces vamos alistando algunos objetos de diferentes tamaños. ¿Listos tienen listos? ¿Listos tienen listos? Entonces nos sirven los libros, los juguetes. Tengo muchas ganas, profesora. Bueno, listo. Entonces. ¿Listos tienen listos? Sí. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a formar juntos. ¿Cuántos tamaños? Conjuntos de diferentes tamaños. Vamos a ver cuándo tenemos un conjunto grande. Profe. ¿Señor? Profe. Señor. Dime. Casi no tengo fichas. Bueno, con las que tengamos. Las tapitas también nos sirven. Las tapitas también. Listo. Vamos a empezar. Entonces van a ser los conjuntos que yo les vaya diciendo. ¿Listo? Sí. Vamos a hacer un conjunto o un grupito de... Vamos a hacer uno de fichas grandes y uno de fichas pequeños. A ver, vamos a hacer un conjunto de fichas grandes y uno de fichas. No me escuchan. Este es grande. Los grandes allá y los pequeños allá. ¿Qué? 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 Dale, dale, porque me aporto en la chica. Esa es rápido. ¿Qué? Unos grandes. Es que le desvies aquí. Unas grandes. ¿Qué? Estas comillas grandes las dejo acá. Ustedes tienen carritos grandes a un lado y aquí ahora voy a hacer unas pequeñas al otro lado. ¿Listo? ¿Quién ya lo hizo? Ustedes si me pueden enfocar la camarita les agradezco. Listo, Salomé. ¿Dónde están los grandes, Salomé? Eso. Muy, muy bien. ¿Y cuáles son los pequeños? Sí. Eso. Muy bien. Vamos a hacer los dos conjuntos separaditos. ¿Listo? Que se definan. Listo. A ver, Cristian, muéstrame el conjunto grande. De objetos grandes. ¿Cuál es? ¿Cuáles son los carros grandes? Muy bien. ¿Y cuáles son los carros pequeños? Estos son los pequeños. Muy bien. Eh, Jerónimo, muéstrame cuáles son los grandes. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Casi se arranca en mis carros. Muéstrame. Muéstrame los grandes. Muéstralos, muéstralos, los grandes. Mira, profesora. Muéstralos con la mano. Con la manito, con la manito, muéstramelo. Los grandes. ¿Aquí? ¿Este? Este blanco. Ese blanco con el rojito es el más grande. ¿Este? Sí. Este. Estos son los más pequeños, pero más pequeños. Y los otros, esos vienen siendo entonces medianos. Y estos son los pequeños. Y los tres son los pequeños. Eso, muy bien. Sí, Gabriel, organicen sus carros mientras. Gabriel, muéstrame las fichas grandes. Muéstrame con la manito cuáles son los grandes. Eso, muy bien. ¿Y cuáles son las pequeñas? El grupo de pequeñas. Eso, muy bien, Gabriel. Sara, Sofía, muéstrame las fichas grandes. El conjunto de fichas grandes. Estas. Es que no miro. Alcansa, muéstrame con la manito. Así con la manito, muéstrame. Se me alcanza a mirar bien. Sí, sí, sí. Eso. Esas son las grandes. Bueno, muy bien. ¿Y cuáles son las pequeñas? Las pequeñas. Muéstrame las pequeñas, el conjunto de pequeñas. Estas. Ojalá. Muéstrame las. Estas. Estas, muy bien. Sí, que Salomé, muéstrame. Ah, Salomé, ya me muestró. No, sí. Emilio, me falta. Emilio. ¿Cuáles son las fichas grandes, Emilio? Conjunto de grandes. Conjunto de fichas grandes. Muy bien. Eso, muy bien. ¿Y cuáles son los pequeños? Los pequeños. Los juguetes pequeños. Eso, muy bien. Listo, muy bien. Ahora vamos a hacer tres. Tres conjuntos. Entonces, me van a escuchar porque es un poquito más difícil. Así sean poquitos. ¿Listo? No tengan tantos, pero van a escuchar. Vamos a hacer un grupo, una colección de grandes, los más grandes. Yo tengo aquí estos dos carros grandes, miren. Los más grandes. Otro. Entonces, todos, armemos el grande. Solo el grande. Coloquiámonos encima de la mesa. Los más grandes. Puede ser de diferentes objetos. Voy a hacer carros y voy a hacer fichas. ¿Listo? Ahora. Ya todos tienen los grandes. No, porque no le han hecho escuchar. Los todos los grandes, grandes, grandes. ¿Listo? Ahora vamos a hacer, a buscar entre todos los carros, cuál carro será mediano. Mediano. ¿Cómo será mediano? Que es un poquito más pequeño que el grande, pero un poquito más grande que el más pequeñito. Entonces, yo voy a sacar. Este es grande, miren. Pero este viene siendo mediano. Entonces, aún ahí son los grandes. A otro ladito el mediano. Es que le muestra la mamita, Cristian. Ese es mediano. Muy bien. Entonces, vamos a tener el mediano. ¿Listo? ¿Listo todo? Vamos separando. Háganos tres grupitos de mediano. Y ahora, en otro ladito. Vamos a hacer una cosa. Solo un objeto. Vamos a tener solo un objeto para no enredarnos con tantos. Uno grande. Muy grande. Escojan. Emilio, escoge el más grande. Emilio y Jerónimo. Escoge el más grande. Gabriel, Sara, Salomé. Escoge el más grande. ¿Listo? Lo dejamos encima de la mesa. Voy a guardar todo. Ahora, escojamos el mediano. El mediano. El que sea un poquitico más pequeño que el grande. El mediano. ¿Listo? Y lo tenemos acá. El mediano. Muy bien. Y ahora, el más pequeñito. El más pequeñito. Miren, yo tengo esta ficha. El más pequeñita. Miren, yo comparo y es el más pequeño. Busquen el carro más pequeñito. El más pequeñito. El más pequeñito. Listo. Entonces, los van a colocar así como yo los tengo. Mira, aquí el grande, aquí el mediano, aquí el pequeño. Y para yo mirar. ¿Listo? A ver. Uno al lado del otro. Colóquenlo. Muy bien. Tríjense. El grande, el mediano. ¿Cuál es? Y el pequeño. Yo voy a poner el freno a ese carro. Y el pequeño. Eso. Muy bien. Uno al lado del otro. Muéstrame. Jerónimo, ya lo tiene listo. ¿Cuál es el grande, grande, Jerónimo? Ese. El mediano. ¿Cuál es el mediano? Este. El mediano. Muéstrame con el dedito. ¿Cuál es el mediano? ¿Cuál es el mediano? Y el pequeño. Este. Esos dos son casi iguales. Busca uno un poquito más grandecito que el más pequeño. Busca uno un poquitico más grandecito. Sí, pero el amarillo no quiero. Quiero usar el blanco. Pero es que el blanco y el rojo yo los veo del mismo tamaño. Entonces busca uno más pequeñito y deja el rojo. Busca algo bien pequeñito. No. Para que se note la diferencia. Porque ahí tiene solo grande y pequeño. Algo pequeñito. Y deja el carro entonces. Ahora. Eso. Muy bien. Eso es pequeño. Muy bien. Entonces los dos carros son medianos. Y el muñequito kinder es pequeño. Listo. Salomé, muéstrame. El grande, grande Salomé. ¿Cuál es la ficha más grande? ¿Cuál es la mediana? Esa. ¿Y la pequeña? Esa. Perfecto. Muy bien. Muéstrame, Gabriel. El grande, Gabriel. ¿Cuál es el grande, grande? Una ficha grande. Esa. Muy bien. Una ficha mediana. Una mediana, Gabriel. Vamos a dejarnos al lado de la otra. ¿Y la pequeña? ¿Y la pequeña? Pero muéstramela. 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 Eso. Muy bien. Vamos a diferenciar esos tres tamaños. ¿Listo? Muy bien. Sara, Sofía. Sara, muéstrame la grande. Muéstrame la grande, Sara. Muéstrale la grande. La ficha grande. La ficha más grande. Muéstrame la más grande que tengas. Ya. Muy bien. Vila, Pilote. Ahora muéstrame la mediana. La mediana. La mediana. La mediana. Un poquitito más pequeña. La más. Esa. Y la pequeña. ¿Cuál es la pequeña? La pequeñita. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Sara. Emilio. Muéstrame, Emilio. La ficha más grande, Emilio. La más grande. ¿Esa es la más grande? Bueno, entonces ahora la mediana. La mediana. Tenemos más. Bueno, la mediana. Bueno, muy bien. ¿Y la pequeñita? ¿Cuál es la pequeñita? Ah, perfecto. Sí, señor. Muy bien. Listo. Todos decimos entonces grande, mediano y pequeño. ¿Listo? Esas son nuestras tres colecciones, nuestros tres conjuntos, por tamaño. ¿Listo? Vamos a hacer ahora en el cuaderno, vamos a dibujar los objetos que acabamos de, me acabaron de mostrar. Entonces, vas acá en el cuaderno de matemáticas. Y vamos a hacer, lo voy a hacer aquí entonces, uno bien grande. Aquí voy a dibujar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y ve, con 30 cosas. Miren, miren. Oso grande es un juguete. Ustedes dibujan su carro grande. O su caballito, la ficha se quiera un grande. Entonces, en la siguiente hojita, en la otra hojita, vamos a hacer un objeto grande. El otro, ese lo pueden hacer con color si quieren, para que de una a ellas quede con color. ¿Listo? Voy a hacer de otro color mi ficha mediana, la voy a hacer con rojo, una mediana, una grande, uno grande, uno mediano, y uno pequeño, ¿vale? Y uno pequeño. Y una fichita, pequeñita. Ahí tengo mis tres tamaños. Miren, tengo mis tres tamaños. Grande, mediano, y pequeño. Ustedes pueden dibujar los carros. Un carro grande, uno mediano, y uno pequeño. Sí. ¿Listo? Grande. Digo, grande. Aquí ocupen toda la hoja. ¿Listo? Ahora es algo más pequeño. Algo mediano. ¿Tú no sé qué? Tengo un pequeño. ¿Cómo van? Una ficha más pequeña Tienes que notarse cuál es la granja Cuál es la mediana y cuál es la pequeñita La pequeñita como una pulguita La pequeñita como una pulguita Vamos a ver si de pronto alcanzamos a hacer otra Hagamos uno mediano ya ¿Alta el mediano? Entonces ahora el pequeño Nos falta el pequeño Es muy bien Salomé, Salomé ya lo hizo Súper Salomé, colorealo Ahora bien, ¿quién ya más terminó? De aquí, aquí, aquí y aquí ¿Listo? Haga este, aquí, así Venga, te enseño con esto ¿Qué color ha escrito? Tráselo con la red Dale, Cristian ¿Quién más? ¿Cómo vamos, Sara? ¿Listo? ¿Por qué te hacen? Voy a saltar las bolitas A ver, Gabriel Muy bien, Gabriel Ponle color, Gabriel 6, 7, 8 1 1 ¿Dónde está? 1 Ok, yo no voy a hacer el día Mediano 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 ¿Listo? Ya Vamos, Emilio ¿Listo? A ver, esperame un momentico ¿Qué es lo que se hace? No las he planteado ahora ¿Listo? Muy bien Colorealo Emilio, colorealo Sí Vamos a colorear las fichas Vamos a colorear las fichas Esperen ¿Cómo vamos? Qué cara, Salomé ¿Listo? A ver, Jerónimo Déjame ver ¿Ya terminaste? No A ver, Cristian ¿Cómo quedó? Grande Mediano Y pequeño Muy bien Colorealo, Cristian Tengo mucha pereza ¿Por qué? Porque yo me la embele a las dos y media Ay, por Dios ¿Por qué se la embele a tanto? ¿Listo? Tengo mucha pereza ¿Será que alcanzamos a hacer una por color? ¿Terminaron? Ya porque ¿Listo? Dedito Dedito arriba Cuando hayan terminado Yo creo que alcanzamos a hacer la otra Vamos a mover esa mano muy rápido ¿Listo? 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 Bueno, yo aquí estoy alistando mis fichas Yo creo que si alcanzamos a trabajarlas, al menos con las pichitas que ustedes tienen. Muy bien, Salomé. Listo. Vamos a ver los otros niños. Muy bien, Jerónimo. Listo. Listo. Bueno, vamos preparando nuestras pichas. Vamos a hacer, porque ustedes son tan rápidos y juiciosos, vamos a hacer unas series por color. Por color. Entonces, yo tengo acá una ficha verde, una ficha roja y una ficha amarilla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a repetir. ¿Ustedes tienen fichas? Saquen tres fichas. Tres nomás, de diferente color. O tres carros de diferente color. Pero entonces los carros nos tocaría repetir. Solo tres colores. Vamos a buscar. Pero entonces debemos tener dos verdes, dos rojos o dos amarillos. Entonces, si tienen carros, entonces dos carros rojos, dos carros verdes y dos carros amarillos. Necesitamos dos fichitas o dos carros del mismo color. ¿Listo? ¿Y otro color, Cristian? No, otro que no sea amarillo. Es el rojo, el rojo. ¿Listo? Entonces, tengo una serie por color. ¿Qué voy a hacer? Voy a repetirla. Entonces, la coloco aquí en mi mesa. Voy a decir, trato de enfocar aquí en mi mesa. Tengo la verde, la roja y la amarilla. Ustedes me van a decir, quiero organizarla igual. ¿Qué color sigue? ¿Qué color debo colocar para volver a empezar la serie? ¿Cuál estaba primero? ¿Qué color es este? El verde, ¿cierto? Ustedes vuelven y colocó el verde. ¿Quién sigue? ¿Quién será este? ¿El qué? El rojo, el rojo. ¿Y quién sigue? El verde. Amarillo. Amarillo. Entonces, vamos a mirar acá en la pantalla. Como yo hice mi serie, luego la van a hacer ustedes. ¿Listo? Entonces, tengo una verde, rojo, amarillo. Y repito, verde, rojo, amarillo. Eso es una serie. Y lo puedo seguir haciendo, pero del mismo color. Entonces, ya que tengo aquí una más pequeña, vuelvo y empiezo otra verde, otra roja y otra amarilla. ¿Listo? ¿Me entendieron cómo es? Vamos a intentarlo hacer en la casa. Entonces, por ejemplo, Cristian tiene rojo, verde, amarillo. Entonces, repite, otra vez, rojo, verde y amarillo. Debemos tener el mismo orden. Entonces, vamos a intentarlo. O sea, Sofía, con las fichas. Salome también tiene fichas. Gabriel también tiene fichas. Estoy haciendo con las fichas. O con los carros. La idea es repetir el patrón del color. Muy bien, rojo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo. Muy bien, Cristian. ¿Ya quién lo hizo? ¿Quién más lo hizo? Haga otra. Muy bien. Ahí alcanza a hacer otra. Eso, hasta que alcanza con todas las del mismo color. Rojo. Verde. Cuéntame, Salome, ¿cómo es? Verde. Amarillo. Salome. ¡Mira, profe! Muy bien, Cristian. Azul. Nanana. Amarillo. Azul. Nanana y... Amarillo. Ahí se puede seguir repitiendo porque si tienes más fichas, entonces puedes hacer otra. Muéstrame, Gabriel. Cuéntame cómo está la de Gabriel. ¿Cómo va? ¿Qué chacha? ¿Qué chacha? ¿Cuál empieza, Gabriel? Verde. Verde. Amarillo. Amarillo. Naranja. Verde. Amarillo. Naranja. Verde. Amarillo. Naranja. Verde. Amarillo. Naranja. Muy bien, Gabriel. Ahora, ¿quién más lo tiene listo? Jerónimo. Muéstrame, Jerónimo. Señora. Señora. Muéstrame, ¿cómo es tu serie? ¿Ahí puedes ver? Sí, señora. No, mamá. No, mamá. Cuéntame, ¿qué color es? ¿Con cuál color empieza, Jerónimo? Cuéntale los colores. Pónela ahí. Es que ahí la profe. ¿Aquí tú la puedes ver? Ahí, ahí miro. Sí, ahí sí ya puedo ver. Mira, 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 mira. Cuéntame. No, mamá. Espérame, ya te mire. Aquí, pónela aquí. Cuéntame, ¿cómo es la serie? ¿Con qué color empieza? Así como yo les conté. Verde, rojo, amarillo. Amarillo, verde, naranja, azul, amarillo, verde, naranja, azul. ¿Tienes con cuatro colores? Sí, cuéntame otra vez. Es que se cortó. ¡Ah! Ah, cuéntale los colores. Esa es la profe. Dile los colores. Amarillo, verde, naranja, azul, amarillo, verde, naranja, azul. Listo, muy bien, Jerónimo. Ahora, morado. A ver, se pueden seguir. A ver, cuéntame, Emilio. Sí. ¿Cómo hiciste? Con marcadores, muy bien. Cuéntame los colores. Amarillo. Amarillo, verde, y cojiste. Mira, perfecto. ¿Qué colores escogiste? Escogí amarillo. Sí. Y café, verde, amarillo, verde, y café. Pasó el café. Pasó el café en la primera. Muy bien. Puedes seguir haciendo. Sara, muéstrame, Sara. Sara, díjale los colores. Muéstrame los colores. Si quieres, lo puedes hacer más cerca a tuya y de cerca a la cámara. Más cerca. Hazlo más cerquita. No, al contrario. Más hacia el otro lado. Hacia el lado de ella. Eso. Ahí ya alcanzo a mirar ahí. Ahora sí, dígale. Dígale los colores. A ver, empiecen. La profesora la está esperando, Sara. Dígale los colores. ¿Dónde color empieza? Verde, 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 rojo, rojo. ¿Por qué color empieza? Háblenlo, mi amor. A ver. Verde, rojo. ¿Y cuál sigue? Verde, rojo. ¿Y qué? Sara. ¿Cómo es, Sara? Verde, verde, rojo, rojo, rojo. Entonces, Sara, puedes hacer con una sola para que la puedas repetir. Ver, una ficha verde, una roja, una naranja. Una que con una sola. Y vuelve y repite. Eso, y vuelve y repite. Así. Y vuelve y repite. Otra vez, verde, rojo, naranja. Ya. Eso, Sara. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Qué hacen ustedes? ¿Siguen haciendo? Muy bien. Sí que ustedes son muy pilosos. Entonces, ahora, en el cuaderno vamos a hacer lo mismo, pero no vamos a hacer con... ¡Ese era mi hijo! Vamos a hacerlo con círculos. Entonces, van a buscar el color verde, rojo y amarillo. Busquen su color verde, rojo o amarillo. Busquen los colores. Verde, rojo y amarillo. Yo les voy a cambiar el amarillo. Verde, rojo y amarillo. Entonces, ah, pero yo no tengo tres poderes de marcar. Vamos a hacer lo mismo, entonces. Así que no tengo marcador verde. Espérate de una cosa. Vamos a dibujar debajo, debajo de los perritos que hicieron. Eso. Vamos a hacer lo mismo. Ya, ven, ven. Vamos a empezar con el azul. Que voy a cambiar. Este no es verde, pero entonces, es que no tengo marcador verde. Este verde, rojo y la vamos a poner con la cuerda. No, espérate que no más. Y amarillo. Miren lo que está viendo la cuerda. Listo. Lo vamos a hacer así, pero con los colores que les digo. ¿Listo? Y volvemos a empezar. En el cuaderno. En el cuaderno, sí, señora. Y volvemos a empezar. Con los colores. Vas a hacer una serie en bolitas. A abajo. Voy a mojarlas. Vamos a hacer lo mismo en bolitas, pero entonces, con los colores. ¿Qué les digo? Pero con una. No, en bolita. Una vez con el color. Una serie, hasta. Una de dudas. Sí, por eso. Aquí lo dice. Azul, rojo, negro. Azul, rojo, negro. Vamos a hacer como una cadena. De bolitas. Naranja te toca. Con círculos. ¿Listo? Azul te toca. Hace una bolita. Azul, rojo, negro. Ahí. Verde, rojo, amarillo. Así. Y volvemos a empezar. Vamos a hacerlo tres veces. Tres veces. Como son círculos, hacerlo rápido. Con son círculos es muy fácil. También lo voy a hacer acá en mi cuaderno y les voy a mostrar el que le gane. Vamos a ver si ustedes me ganan. Lo voy a colorear de una vez con el marcador para que no tenga. ¿Qué colorear? Colorear. Entonces, lo hago de una vez con el color. Pero se me pierde el rojo. No encontré un color rojo. Lo voy a hacer con este morado. La idea es que sigan el patrón. Vamos a repetir el mismo patrón. ¿Listo? Y vuelvo y empiezo. Podemos hacerlo tres veces. Como es un círculo, es muy rápido. ¿Aló? ¿Listo? Miren cómo voy. Dice verde, rojo, amarillo, verde, rojo, amarillo. Como una cadenita voy amarrando. Voy amarrando mis bolitas para que no se me vayan a caer. Verde, rojo y amarillo. Ahí completamos el renglón. Eso, muy bien. Pero lo vas a colorear, Salomé. Verde, rojo, amarillo. Verde, rojo, amarillo. Ah, bueno. Vamos a colorearlo. Esto me quedó el mío. ¿Ves? Así van a ser ustedes y antes más bonito. ¿Listo? Miren, hay una cadenita. Apenas me alcanzó todo el renglón para hacer la cadenita. ¿Listo? ¿Qué dicen? Cadenita de las conos colores. Gracias.